Buenos días chicos y chicas, hoy es miércoles 27 y nada, acabo de venir de Torreblanca, de hacer mis compras y de dejar a los niños, a mi niño en el colegio y a mi Araceli la he llevado al médico para que la mirasen de los oídos, que le quitaron el otro día un tapón, dos tapones y nada, me ha mandado un montón de medicamentos otra vez porque dice la niña que no escucha bien y que tiene muchos mocos y entonces, me ha mandado un montón de medicamentos y nada, voy a desayunar y ahora os enseñaré, mirad, mi niño, lo que me ha traído, mi amorcito mirad, ahí, un olito de churro y el chocolate, dame una cucharita cariño mío vale, todos los días no se puede, pero un día a la semana, no pasa nada porque te lo comas vale, me quedo desayunando y ahora os enseño las chuminadas que he comprado, que ahora quiero hacer, a ver si puedo hacer la flor de la jarra que quiero aprender un besito a todas mis amigas y a mis amigos que me siguen y que os aprovecho el desayuno, ¿vale? bueno, chicas y chicos, os voy a enseñar lo que he comprado hoy, ¿vale? es que cuando me quede tranquilita, si es que me puedo quedar tranquilita porque eso tiene que ser por la mañana cuando los niños no están porque cuando están los niños por la tarde me ponen muy nerviosa y por ejemplo, quiero hacer flores pero no puedo porque se lian a pelear, chillándolo uno con el otro, peleando, porque se llevan cinco años cada uno de uno a otro se llevan cinco años y se casca, no es que se peguen, tú sabes, como todos los niños pero, uff, están siempre, que si tú os quieres más este, que si el otro os quiere tú más que a mí y siempre están igual así que, no sé si a ustedes os pasará lo mismo en fin que quiero estar tranquilita para hacer las cosas que a mí me gustan porque con los niños los nervios me los estampan y no me salen a lo mejor las cosas bien no, no sé, lo voy a intentar hacer con los niños si no puedo para hacer flores y cosas de esas que a mí me gustan lo tengo que hacer por la mañana cuando esté tranquilita como ahora pero es que yo tengo tantas faenas de animales y de casa y la comida que no me da tiempo a estar tranquila por la mañana porque tengo que hacer eso y por la tarde dedicarme a la ropa, a las demás cosas mira, he comprado en el mall de Torreblanca en Mohamed mira, los lápices buenos de HB, dos oye, bueno, sí tres, un euro, mira por si os hacen falta para los niños, para el cole de los buenos, bueno, eh de los HB tres, un euro que no es que le esté dando publicidad al moro ni nada sino que está todo el mundo con la economía muy mala y yo lo digo que para que sea de Torreblanca aquí en Sevilla y le haga falta pues mira, está muy bien, ¿qué quiere que te diga? ¿vale? que no lo digo por darle publicidad ni a unos ni a otros yo digo, donde están las cosas más baratas y donde están más caras donde están más buenas y donde no valen un duro yo soy muy clara yo digo las cosas muy claritas a mí no me gusta andar con rodeo espero que no se enfade nadie conmigo, ¿vale? mira, pues esto lo compré el otro día que no sé si os lo he enseñado esto es la goma eva esto vende dos o un euro el moro dos, pide que un euro lo veo muy barato yo en mi vida he comprado esto no sé lo que vale la librería pero dos o un euro no creo que te cueste en la librería veis, he comprado la naranja blanca y verde esto fue el otro día ¿vale? que la compré también con una de brillo pero la de brillo no la voy a traer más porque mira hay brillo por todos lados, mira no sé si se aprecia cae brillo por todos lados y yo no quiero toda la casa llena de brillo y brillo porque luego me tengo que jarta de limpia que me cayeron los sofáles nuevos negros y no quiero ni contar he comprado esto esto me parece que si lo enseñé esto es lo que pinchan los pinchitos hace los palos de las flores el que no quiera hacer con esto pues compra alambre gordo en el moro, en el chino, donde quiera en la ferretería, donde quiera y lo hace con alambre gordo para las flores y para las hojas de las flores y para los pinchitos estos que lleva dentro de adorno fino, el más fino ¿vale? mira, ve y hoy he comprado esto también lo he comprado en el moro porque he ido a la librería sí que he ido a la librería de Torreblanca a la que está en la calle Pino pero me encontró un papel grande y pone que hasta junio ya no abre así que nada al moro que te crío ¿vale? he comprado este papel también este también es 2 euros es el mismo de goma eva para hacer hojas porque lo iba a comprar en papel crepé pero que sería el suyo el verde oscuro que es este el papel crepé ¿veis? que mira hace hoja está muy bien pues este también vale 2 o 1 euro muy bien, muy bien de precio yo lo veo muy bien la verdad pero no tenía verde oscuro y entonces me he traído blanco para hacer las flores que tengo yo en mi cuarto de baño que son las flores de de la pascua pero blancas y me encantan y quiero intentar hacerla he comprado también mira este naranjita para flor de la jarra para que le guste naranja y amarillo para hacer las pupilas estas que vienen dentro de las flores el amarillito esto no se estropea ¿lo veis? os lo podéis solter esto no le pasa nada y estamos bien para flores lo veo esto yo no entiendo de esto pero por lo que veo veo este mejor que el goma eva porque el goma eva me puse yo yo por la tarde con mi niña para hacer la flor de la jarra y no vea con la planchita para torcerle las puntitas a la gomita eva me quemé todas las manos la silicona me la echó la niña los dedos por eso no lo grababa borrer vídeo horroroso no sé si fue porque los niños se ponen muy nerviosos para hacer las cosas o porque es mejor esto no lo sé ya lo haré sola a ver a ver cómo queda yo no he hecho en mi vida flores pero ahora me va a dar por hacer flores para relajarme y quiero quiero aprender también es bueno aprender siempre algo así que os lo digo a todas las que me estéis viendo que se animéis que no estéis tristes que no estéis aburrías que la que no tenga animales que se pongan a hacer flores que se pongan a hacer algo que se busque una manualidad un hobby algo eh que todo el día la casa aburría no se puede estar y tampoco puede estar uno todo el día en la calle entonces esto está muy bien en el invierno que sale uno menos hombre ya te apetece salir la verdad porque ya está siendo aquí yo sé que estamos en febrero pero está haciendo una calor horrorosa yo estaba loca por llegar del colegio de soltar a los niños y quitarme el chaquetón y quedarme en mangas cortas de la calor que está haciendo y por la tarde a las 4 de la tarde es una exageración vamos estamos en febrero mira he comprado esto también vale el faidi que lo tiene el moro a euro y es bueno yo me he llevado dos semanas y no he gastado medio bote no he gastado ni medio bote y esto es chiquetito esto tiene 350 miligramos lo he comprado que luego os interesa y os gusta pues se compráis los botes grandes de faidi y los bubáis o del mercadona o del que queráis esto es para que no ocupe tantos sitios en la cocina para que ocupe menos sitios posibles en la alacena donde tengáis metidos los mistos y las cosas he comprado esto también en el moro también lo he comprado flores blancas esto huele muy bien esto lo compro yo para cuando yo limpio lo he hecho por toda mi casa o cuando mis gatitos hacen de popó que no vea los gatitos yo los quiero mucho pero todo el que tenga gato lo sabe pues he hecho esto que yo tengo mis ambientadores todo el día puestos que yo compro mis ambientadores buenos del mercadona y tengo uno ahí en la entrada y tengo otro en el pasillo y antes tenían cada cuarto tenían todos lados porque a mí me gusta mucho que la casa huele bien pero también he comprado esto además de los ambientadores vale para cuando eso que he dicho vale y otro para el cuarto baño para los demás vale hombre para que el coge vaya detrás hace pipí no se vaya corriendo vale y esto para fregar la cocina para repasarla con el lote que me pegué el otro día para todos los días cuando uno termina de cocinar si ve una manchita en el mueble pues coge la moja porque esto no tiene ni que escurrirlo ni nada esto no tiene que pasar letra por seco esto lo pasa por lo menos mis muebles que son lacados moja esto lo escurre con mixto a lo mejor y con lo que tú quieras le das o con multiuso mis muebles ya limpios le das con multiuso y no veas como brilla le das con esto y ya tiene tu cocina limpia no tiene que estar esperando que se te llene de mierda entera y luego pegarte el lote gordo que no veas para sacar los lámparones de grasa pegamento por si os quemáis con la silicona como me pasó a mi ayer y os chicharre los dedos por pegamento vale que esto también otra cosa esto también como eche mucho se te quedaron pegado y no veas como se te quedaron pero bueno con algo que pega las flores porque deja el pájaro porque resulta que con cola no se pega eso tiene que ser ¿ves? barrita de silicona en el moro dos o un euro es que merece la pena que si a lo mejor son más malas que las de la ferretería pero para pegar una triste flor pues mira yo la he comprado ahí mira corta uñas tres o un euro que queréis más señores para cortaros las uñitas ¿vale? mi divinidad las velas ay bien huele canela a euro señores más barato que en el mato esto va dentro es la más cara vete a todos los chinos de Torre Blanca que hay y pregunta por lo menos dos pagos te piden te piden por la vela pues a euro y hoy he traído esta que esta no la había traído esta es de frambuesa y de fresa oh como huele no la voy a encender hoy porque tengo media de canela porque esto dura mucho y la pongo todo el día la enciendo nada más llego la enciendo y por la noche la apago porque no me fío de los gatos le vaya a pegar un envión y me achicharre en la casa mientras duermo ¿vale? pero todos los días pongo vela y de las blancas siempre tengo encendida una o dos en la cocina ¿vale? siempre la tengo puesta para las personas que han fallecido para que te ayuden para que tengas luz ¿vale? todo eso yo todas esas cosas ya poquito a poco la iré diciendo a mi me encantan ¿vale? bueno pues ahora vamos a coger y vamos a recoger todo esto que lo tengo todo tirado cuando se van los niños dejan esto que parece que hasta yo aquí una bomba en el salón así que me voy a poner a recogerlo todo y ahora nos vemos ¿no? bueno espero que hayáis pasado un ratito agradable venga hasta ahora bueno chicos ahí os voy a poner que no sé si veréis mucho pero más vale ver algo que no verás ¿vale? he quitado las fotos de mis niños y os voy a poner ahí para que veáis algo ¿vale? mientras recogo todas las cosas que está todo limpio de ayer ayer me pegué el lote madre pero hoy hay que recoger otro poquito ¿vale? todo lo que dejan tirado los niños que en todos los lados dejan las babuchas todas las tonterías que dejan tirado el cuarto baño ya lo tengo limpio tengo que poner la secadora ¿vale? voy a dejar un poquito abierto porque está vamos a ir recogiendo todo esto vamos a dejar un pillón de fogo este free ya pone aquí en el ordenador como los de los gatos lo tengo al puesto lo he puesto ahí lo he quitado del otro sitio vamos a quitar esto vamos a quitar esto mi marido perdona los ruidos que está mi marido arriba colgando hierro que le está haciendo a mi primo Jesús unos hierros para colgar la jaula y se lo está terminando a mi primo Jesús de San Lucas besito primo que te quiero mucho que tú lo sabes que te cuide gordito mío ¿eh? su prima que te quiero con locura a mi niño chiquetito ese es el más chico de mi lola que en paz descanse que niño me ha tirado el papel este es raro los trucos de GTA el abrancayo del camón vamos a ver a los discos de la play que lo dejan tirado como todo a ver que niño decirme que niño no deja las cosas tiradas decirme porque de verdad yo no sé que niño es el que no deja las cosas tiradas todos lo dejan por tirado y yo le ha puesto un TV en el cuarto al niño y quiero mi marido hoy que me quite la play de aquí me da lástima del angelito porque aquí juega es muy bien y se entretiene pero hija no me deja ni ver nada tengo que esperar a que él juegue para yo ver mis cosas que a mí me gustan de mis flores de mi licor de lo que yo veo por eso nosotros también tenemos derecho a sentarnos un ratito y ver las cosas no nada más tienen derecho ellos mira está aquí mi babucha me voy a quitar los botines aunque dentro un rato me los tengo que por otra vez y me voy a poner mis babuchas porque en la casa deciden ustedes como más cómodo está uno es con sus babuchas o al menos yo mi babucha mi moño aunque luego tenga chanda abajo pero más cómodo está uno que la más bueno bueno como le han dejado todo todo joder no saben uno por la mañana por donde mete mano venga primero que nada mesa vamos a quitar esto por el cuarto baño esto para las flores esto para las flores niña esconderla esconderla a ustedes también mira me compro una pistola de silicona y lo he tenido que esconder porque todo el mundo tiene pistola tienen cosas pero la pierde que es lo que hacen luego al cajón mío a quitarme mis cosas así que como los niños chicos tengo que esconder las cosas o si no cuando las voy a usar yo tengo que ir a comprar nuevas porque me las han quitado ¿vale? así que nada ratitos nuevos ahí mitos nuevos al mueble ¿vale? esto de mi marido al mueble los cacharros me las he dejado aquí fuera es que estos hombres esto aquí que luego se encuentre esto vamos de aquí para echar ahora en el cuarto de baño y en la casa todo lo dejan tirado vamos el pan duro el pan duro lo tengo yo aquí y se lo doy a la lechuga a los cochiles a los animales a los que coman topando por ahí en la entrada se tiene que cerrar la puerta porque mi marido tiene arriba radio puerta para tomar y no vea la grita por aquí el móvil del niño y vamos a poner nosotros también o si frita ¿vale? ¿puedo poner el tele? sin problema ninguno hola están ahí en el pasillito los gatos abandonados que se vienen a mi pasillo pobrecito a comer o le pongo ahí la comida a mi no me importa la grita yo quiero mucho los animales hola copo ¿qué pasa hija? si no habla no come ¿no? como no te eche yo aquí nadie se acuerda de ti ¿verdad? ¿eh? ¿tu madre? come hija guapa vamos a ver los lápices a su sitio venga a doblar las flores fuera vamos a doblarlo aquí esto cuando tenga tiempo entonces las haré pero ya os he dicho que me gusta más el papel crepe y eso que yo no he hecho flores nunca pero me gusta más el papel crepe para flores que la goma eva la goma eva la doy yo para otras cosas vamos a guardar los lápices vamos a dejar aquí fuera que luego se me olvida que el otro día me pidió la piste se me olvidó dárselo mira que tengo más mala cabeza que mala cabeza tengo o será que tengo tantas cosas que se me olvida la mitad me estoy esperando que yo siempre frego por la noche me estoy esperando los platos de noche estas manzanas como no las gaste mi mario con los padres ya las quiero tomar por favor ya estoy alta de verla robar y la agarra a la cocina y la bolsa que tengo encima de la cocina es con todo medicina porque no las guardo porque están todo el día tomándose las medicinas ahora tengo que comprar todo lo que me han mandado para mi niña qué onda que me han mandado cosas para que le quitaron eso que os he dicho el tapón y y nada para quitarle los mocos porque dice que no escucha bien pongo eso ahí pongo esto aquí esto de la play descarga los mandos vamos a guardarlo en su sitio vamos a encender nuestra velita señores la tengo aquí ¿vale? esta velita es para que tengamos buena suerte en el día de hoy ¿vale? y estemos bien de salud y seamos felices ¿para qué va a pedir uno más? vamos a poner musiquita estaba viendo flores mientras me he comido los churros pero veamos vamos a poner un poquito de música y ya luego lo buscaré que me ha regalado a mi niño un tele muy bueno en Los Reyes que tiene internet tiene YouTube tiene un montón de cosas y estoy súper encantada pero como ya sabéis me gusta ver mis muñecas aquí mi música todos los inventos que hacen la gente me encanta yo me lo cargo todo mientras estoy limpiando me lo cargo todo ya vamos a escuchar a David de Novelda que canta divino este niño ¿eh? canta divino a ver si ocupa a ver a ver si hay internet porque últimamente está fallando más el internet aquí en este barrio ¿vale? vamos a poner las velitas mi agua de rosa que no me falta nunca el agua de rosa ¿vale? el chocolate que mi marido no se lo toma vamos a poner las velitas un besito un besito escuchar 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 este niño me encanta voy a ir al concierto con mi marido y mis hijos si Dios quiere no pasa nada porque era el otro día y lo lo tuvo con un lado un chiquita buena ¿vale? esto chico hijo pero se ha cortado no sé se ha cortado solo el móvil en la mitad de la cosa que he limpiado no se ha visto pero bueno ahora seguís viéndolo ¿vale? ahí como veréis ya he limpiado la mesa he limpiado la mesa he sacudido ya lo de los gatos lo he limpiado bien me queda este sofá ¿vale? lo he cepillado todo con el cepillo para que los sofá no tengan pelo de gato ¿vale? porque los perros no se filmen guarda el pie para el niño pero como el ajedrez la reina cae alguna vez escucha bien mi voz que esto queda entre tú y yo vamos a hecho con nuestro apellido con él a Rafael aquí con parte de esta parte a su lado ahí Ojo. Echa de cogecho. Echa de cogecho. Echa de cogecho. Comprécho. Ya voy a colgar ahí afuera. En el perchero. Porque es un poco lo que va a ir a dejarlo que va en el sofá. Y para eso puse en mi pasillo que me lo hice nuevo. Hace poco. Un perchero. Para que no me dejan que esto colgamos los sofá. Así que vamos a colgar. Si no te ha ido, pues nos vamos a borrar. Escucho de mí y yo no. 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 Escucha, nena y ven. Vuelo por ti, mujer. Que tú eres mi princesa, yo soy tu príncipe. Que yo lo prometé sin tu beso y sin tu querer. Pero es que lo sé. Pasan más días yo sin ti me ven. Me da igual lo que hable. Si la vida es pronta yo contigo. Le quiero entender crecer. No pierdas más el tiempo. Mi mente ha caminado. ¿Todo mi día a día? Yo soy muy feliz. Yo con poquitos soy feliz. Con tus flotas negras y yo con mi tumba. ¿Vale? Yo bueno esto. Mami, yo conocí a Cupido. De todas las mujeres y a ti te he preferido. Si tuve yo negro, ahora estoy arrepentido. Si no estás conmigo, siento por dentro un vacío. Ahora te prometo verte todo mi cariño. Empezar a caminar por nuevo. Vos destinos la vida notará. Otra oportunidad. Y dos alianzas por siempre nos unirán. Venga. 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 En este cuarto de baño que ya os lo enseñé. Que ya esta limpio. Vamos a guardar. Ahí tengo la bañera, tengo los cubos de mi marido de limpiar los pájaros ¿vale? Ahí Pues nada ¿Veis? Mirad Es que no sé si el otro día se vio